Muy buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a los medios de comunicación su presencia en esta primera ocasión en el año 2018. Por lo tanto, aprovechamos desde Unión Poleganés para desearos un feliz año y, del mismo modo, trasladarlo a todos los vecinos que nos puedan ver luego o oír esta rueda de prensa. Como bien sabéis, nuestras ruedas de prensa siempre van motivadas por algún hecho que consideramos que es merecedor de convocar a los medios de comunicación. No es tanto vinculado a la actividad institucional, que también es importante, sino a momentos que consideramos que deben de ser plasmados para que los medios de comunicación puedan, además, interactuar con nosotros, con esa transparencia que nos caracteriza y pueda hacer las preguntas o consultas que estimen oportunas. En esta ocasión, creemos que es una de las ruedas de prensa más importantes de la legislatura por el objeto de la misma y porque consideramos que es un momento estratégico que puede modificar el escenario y el tablero político que hasta el momento se ha ido desarrollando en la ciudad. Y os queríamos trasladar y comunicar que hemos remitido una carta oficialmente al alcalde de Leganés, en el que le trasladamos nuestra voluntad y nuestro compromiso de querer sacar adelante esta ciudad y de evitar este bloqueo en el que el propio alcalde, por sus pactos e hipotecas con el Partido Popular, ha conducido a este ayuntamiento. Y como consideramos que en este municipio no se puede permitir el lujo de estar durante cuatro años sin unos presupuestos, hemos puesto encima de la mesa una oferta incondicionada, sin ningún tipo de a priori, en la que ponemos encima de la mesa nuestros seis votos, los seis votos a favor de Unión por Leganés, para que se apruebe inicialmente el presupuesto de la ciudad. Entendemos que es una manera de volver a demostrar esa responsabilidad real, no mediática, sino la real que caracteriza a Unión por Leganés y que pone los intereses de la ciudad, los intereses del municipio siempre por encima de los legítimos, pero no dejan de ser intereses de partido. Creemos que con esta incorporación de seis concejales a esa votación inicial favorable a un proyecto de presupuestos, no queda ya ninguna excusa, ningún argumento, ninguna coartada para el alcalde de Leganés para que no cumpla con su principal obligación, no solo política, moral y cívica, sino legal. Como bien saben ustedes, la Ley de Haciendas Locales exige al alcalde presidente de una corporación a llevar los presupuestos al pleno, con independencia de que se puedan aprobar o no, sino que exige su presentación, cosa que en dos años y medio no se ha producido en la ciudad, y que en el último pleno, que eso también nos ha hecho madurar esta decisión, el alcalde de Leganés dijo públicamente, además incluso daba la sensación de que hasta sacaba pecho o alardeaba, de que durante toda la legislatura no iba a haber nuevos presupuestos. Esa situación ya de por sí es algo inclasificable y evidentemente muy criticable, es decir, que haya un nuevo gobierno y no haya presupuestos acorde al supuesto modelo de ciudad que defiende ese gobierno es políticamente poco razonable, pero lo es aún menos ante el contexto y la situación presupuestaria de esta ciudad, porque estamos con unos presupuestos aprobados en el año 2014 por el Partido Popular, además a puerta cerrada, en junta de gobierno, por un mecanismo que se ha demostrado y ha sido sentenciado como inconstitucional. Unos presupuestos que en aquel momento, tanto el Partido Socialista como Izquierda Unida, como Unión por Leganés, los impugnábamos, considerábamos que aparte de ser antisociales, eran ilegales y el tiempo nos dé la razón, porque el Tribunal Superior de Justicia sentenció favorablemente a las tesis de Unión por Leganés y los presupuestos del año 2014, que insistimos, los ahora vigentes fueron declarados ilegales. El Partido Socialista, en una actuación absolutamente incoherente y contradictoria, lo que hizo fue alargar artificialmente la vida de esos presupuestos recurriendo a esa sentencia. Fíjense, los mismos que habían impugnado esos presupuestos del PP son los que ahora los defienden y los aplican y recurren los mismos para que no sea firme la sentencia y puedan tener artificialmente vida esos presupuestos. Una situación política en la ciudad en la que no solamente están vigentes los presupuestos del PP, sino que están también vigentes las ordenanzas fiscales del PP, están vigentes el plan económico-financiero del Partido Popular y también todas las modificaciones presupuestarias que se han ido aprobando a lo largo del mandato municipal también han sido porque ha dado la bendición el Partido Popular. Es decir, aquí no hay ninguna situación de bloqueo de la ciudad. Lo que hay es un bloqueo por parte del Gobierno Socialista y del propio Partido Popular a cualquier iniciativa que no sea la que cuente con la bendición del PP y del PSOE. Con esta medida, con esta iniciativa que ponemos encima de la mesa, propiciamos dos cosas. Por un lado, que se abra el debate presupuestario, que está siendo ilegítimamente hurtado a día de hoy por el Gobierno de la ciudad. No hay excusas para no llevar ese proyecto de presupuestos al Pleno. Ahora se podrán pronunciar todos los grupos políticos, se podrán pronunciar todas las entidades vecinales, se podrán pronunciar los vecinos de la localidad y podrá pronunciarse en definitiva el tejido social del municipio respecto a la norma más importante que hay en una ciudad. No cabe duda que la norma más importante, porque es la que marca las prioridades, la que es la herramienta jurídica y política de un municipio, es los presupuestos. Unión Puebla-Ganés con sus seis concejales, a nadie se le escapa, que unido a los siete, digamos ocho, que tiene el Partido Socialista, si sumamos a Izquierda Unida y al concejal no adscrito, que habitualmente siempre es progubernamental, pues estamos hablando de la mayoría suficiente para poder aprobar esos presupuestos inicialmente. Con lo cual entendemos que con esta tendida de manos que hace Unión Puebla-Ganés, no en favor del señor Yoente, no en favor del Gobierno, sino en favor de la ciudad y en favor del debate presupuestario, que es lo que creemos que es lo imprescindible y sano en una democracia, pues Unión Puebla-Ganés ha oficializado esa decisión, que también por lealtad hemos trasladado hace unos minutos al alcalde con anterioridad a ustedes como medios de comunicación. No nos parece, recibo, las prácticas de otras organizaciones en las que este tipo de cuestiones primero las airean en los medios de comunicación y luego se la trasladan al destinatario. Nosotros lo que hemos hecho ha sido primero comunicárselo al alcalde de Leganés formalmente y hará, que creemos que es una noticia de alcance, pues informar de lo mismo a todos los medios de comunicación. Y bien, pues con máxima brevedad y en este sentido claridad, pues trasladamos este mensaje y nos ponemos a vuestra disposición para cualquier duda que tengáis, ya sea sobre este tema o cualquier otro, que como bien sabéis estaremos encantados de atenderos. ¿Esta propuesta está condicionada? ¿Hay condiciones a...? Ninguna. Como hemos dicho en nuestra exposición inicial, no hay ninguna condición. Nosotros lo que pretendemos es que realmente suceda algo que parece kafkiano, que con los resultados electorales que se dieron el 24 de mayo de 2015, con esta pluralidad política, con esta heterogeneidad de insensibilidades democráticas, parece mentira que sigamos con unos presupuestos vigentes de un gobierno que fue castigado muy duramente por los vecinos de Leganés. No es de recibo que los presupuestos que hoy están funcionando sean los que tenía un partido popular que pasó de 12 concejales a 6 y que haya habido irrupción de nuevas fuerzas o un incremento sustancial de votos de partidos como Unión por Leganés y que esa sensibilidad no se plasme en un presupuesto. Con lo cual, lo que abrimos es la puerta a ese debate y hoy ya será en ese debate donde participen todos los grupos políticos y todo el tejido social y los vecinos que el general de Leganés, cuando salga la norma presupuestaria que corresponda a ese equilibrio de fuerzas distinto que surgió de las urnas. A día de hoy es que se está fraudulentamente utilizando unos resultados electorales. Las últimas negociaciones había dos puntos de discurso. Bueno, parece que la respuesta que se decidió entre uno era la recuperación de solo agua por otro lado y por otro lado la eliminación de los directores generales. ¿Estas dos condiciones se pasarían por alto por BLEC en el caso de un posible acuerdo? No, los planteamientos políticos y programáticos de BLEC siguen siendo los mismos. Los son ayer, los son hoy y los serán mañana. Lo que nosotros estamos ofreciendo es la posibilidad de que se haga ese debate. Ese debate público, transparente y que se haga en la Cámara donde se tiene que hacer, que es en el Pleno de la ciudad. A día de hoy estamos hartos de escuchar al alcalde decir que en tal conversación, en tal reunión se dijo esto o lo otro. La mayoría de las veces o son medias verdades o son mentiras. O sea, nosotros queremos abstraernos de ese falso debate y llevarlo a la Cámara donde se tiene que hacer, que es con luz y taquígrafos, que los vecinos lo puedan ver, en un lugar grabado y donde tiene que estar la sede de la soberanía municipal y donde se tiene que hablar. Y con esta votación inicial, favorable de Unión Polo Leganés, no hay excusa para que no se presenten esos presupuestos y se comience el trámite de debate, enmienda, aportaciones y demás. Donde ahí Unión Polo Leganés tendrá sus planteamientos políticos, donde el Partido Popular tendrá los suyos, Leganemos tendrá los suyos, Ciudadanos, Izquierda Unida, los no adscritos y, muy importante, el tejido social de Leganés. A día de hoy ninguna asociación de vecinos, casa regional, club deportivo, puede participar para nada en el desarrollo de la ciudad. ¿Y qué nos encontramos mes a mes? Pues esos parches, que son las modificaciones presupuestarias, que no responden a una lógica global de ciudad, que no están respondiendo al interés general, sino a intereses sectoriales, por no decir incluso intereses clientelares, como he podido comprobar con estas subvenciones a la Unión Empresarial de Leganés, a UNEL, a la que se le han llenado los bolsillos con 55.000 euros, que encima de dudosa justificación, por no decir absolutamente ilegal. Nosotros queremos salir de esa dinámica, en la que el alcalde, con previo pacto con el Partido Popular, viene a traernos unos parches que se utilizan como un trágala, en la cual nos dice, aprueben ustedes estas modificaciones presupuestarias, porque si no son ustedes muy malos y no quieren el beneficio de la ciudad. No, no, todo lo contrario. Lo que queremos es hacer un debate sobre la ciudad, sobre lo global, sobre las prioridades. No es quita de este sitio para poner al otro, sino hacer una visión integral de nuestro municipio, y eso no cabe duda que se hace con un debate presupuestario, con luz y taquígrafos, con todos los representantes públicos, y en la Cámara que corresponde, que es el Pleno. No despachos, no reservados de restaurantes, ni conversaciones de estas que luego al final cada uno dice lo que le parece, porque como nadie ha sido testigo de las mismas, pues es muy fácil que uno se invente lo que allí dijo uno o dijo otro. Pleno. Transparencia y pluralidad democrática. Cuando habla de voto inicial favorable, entiendo que no está garantizado el voto favorable final, una vez efectuado el debate, que más que nada lo que se está buscando inicialmente es lo que usted va a estar diciendo, el debate, y luego ya veremos, ¿no? Hombre, entre otras cosas porque Unión Puebla de Ganejo, con sus seis concejales, no puede condicionar un presupuesto. Es decir, si tuviéramos 14, seríamos mayoría. Tendrá que ser en ese debate en el que está abierto a la participación de todos los grupos políticos y también de los vecinos cuando se decidirá y decidirán todos qué presupuesto es lo que se quiere para el municipio. Los planteamientos de Unión Puebla de Ganejo los defenderemos, los seguiremos defendiendo en ese contexto de debate plural y entre todos los grupos políticos, entre todas las entidades vecinales y el ciudadano, y ya será, eso será otro episodio, ¿no? Como se suele decir, cuando lleguemos a ese puente cruzaremos ese río, ¿no? Es decir, ahora es un momento, yo creo, que es un punto de vista democrático mucho más importante y es que esos presupuestos sean debatidos de una vez en una Cámara elegida por los ciudadanos en el 2015 y que hasta el día de hoy nos ha podido pronunciar sobre la norma más importante de la ciudad. Parece mentira que dediquemos muchos momentos del Pleno a hablar de Cuba, de Venezuela o de las ballenas del Ártico y no hayamos dedicado ni un solo minuto a poder debatir, porque así nos lo ha querido el alcalde de Leganés, sobre un proyecto de presupuestos. Es que es no solo una situación kafkiana e irracional, es que es absolutamente políticamente irresponsable. Es decir, no considero mayor irresponsabilidad que un gobierno no haya presentado un proyecto de presupuesto. Pues ya no tiene ninguna excusa. Aquí hay 14 concejales seguramente que aprobarán inicialmente el presupuesto y luego ya estará en la cintura política de los diferentes integrantes de ese Pleno el que haga posible que haya un presupuesto distinto. ¿Tiendo en cuenta el precedente de que 32 de 48 meses llevan hablando con un presupuesto del año 2014 y ante la posibilidad de que esa aprobación inicial de presupuestos signifique que el Pleno haga lo que el presupuesto que quiera y no el presupuesto que quiera el gobierno, ¿arregamos una esperanza de que el gobierno acepte esto? Lo que está claro es que con esta iniciativa que lleva a cabo Unión por Leganés se van a quedar retratados todo el mundo. Ahora mismo lo que teníamos era, valga la metáfora, un pabellón deportivo en el que las llaves las tenía el gobierno y no dejaba jugar a nadie. Nosotros lo que hemos dicho es que con esa llave suya nosotros le abrimos en parte ese agujero para que pueda meterlas y que podamos jugar todos en ese partido. Y luego el resultado del partido no dependerá del que ha abierto la puerta al pabellón, sino de los jugadores. No será el presupuesto que quiera el Pleno, no olvidemos, será el presupuesto que quiera la ciudad de Leganés, los que son sus representantes legítimos. A día de hoy lo que tenemos es un presupuesto ilegal, artificialmente alargado por el Partido Socialista y que además se supone que responde a un modelo político y social que no es el suyo. Se supone. Hemos visto que a lo largo de esta legislatura realmente el Partido Socialista y el Partido Popular no han hecho otra cosa nada más que coincidir. Por eso, ante la pregunta Juanma que nos hace, pues en fin, puedo tener mis sospechas de cuál va a ser su reacción. Pero sinceramente en ese momento no está Unión por Leganés. Nosotros queremos demostrar con hechos que tenemos una visión de Estado, que tenemos una visión de municipio, que sentimos Leganés y como sentimos Leganés no vamos a entrar ahora en ese debate que a lo mejor nos quiera llevar el Partido Socialista. La propuesta está ahí, es una propuesta incondicionada, es una propuesta que se centra en que haya un debate presupuestario, que la ciudad se pronuncie sobre la norma más importante de nuestro municipio y que luego la ciudad decida. Yo tengo una valoración del Partido Popular, decía que el gran déficit de las firmas legislaturas en la que no habrá proyectos porque no se estaban fechando durante este mandato. ¿Ustedes coinciden también en esa posición? Bueno, yo creo que se tendría que remontar también a su gobierno, ¿no? Es decir, entiendo que esa parálisis, esa falta de proyectos y de actividades descansan en ese gobierno en el que el portavoz del Partido Popular no era una figura decorativa, era teniente de alcalde, concejal de urbanismo e industrias y además era el presidente de la empresa municipal del suelo. Tendrá que preguntar qué es lo que hizo y qué labores comentó y inició en su legislatura. De lo que sí sabemos es que en esa legislatura, en la que él era un protagonista principal, perdimos 6 millones de euros del Plan Prisma, sin ir más lejos. Es decir, parece un poco razonable que el portavoz del Partido Popular hable de eficacia o de inacción cuando en su gobierno se perdieron 6 millones de euros por no haber ejecutado correctamente el Plan Prisma, por no hablar de otras cuestiones, como el millón de euros que nos supuso la indemnización a la empresa Reinover y Velasco por quitarla por capricho a la empresa que llevaba el mantenimiento de vida pública para dárselo a dedo a Felipe González Gervasso, el dueño de Al Cabo de la Calle, que como bien sabéis está imputado, investigado por delitos de corrupción en el caso Teatro, o los cerca de medio millón de euros que supuso la indemnización a diferentes funcionarios municipales que fueron perseguidos por el gobierno en el que el señor Miguel Ángel Recuelco, insisto, no era una figura decorativa, sino que era teniente de alcalde, miembro de la Junta de Gobierno local, concejal de Urbanismo e Industria y presidente de Insule. ¿Queréis preguntaros por la valoración que hacéis desde el hecho de que el ayuntamiento ya haya dado el visto bueno a la justificación de la función de UNEL? UNEL ya sabe que tiene el visto bueno del ayuntamiento, ¿se han dicho que el empleo va a recibir el pago de esta función? Bueno, pues ya sabe usted algo más que no sabemos nosotros. Es decir, al día de hoy no hemos recibido ninguna notificación oficial al respecto. El día 26 de diciembre, por registro, presentábamos tanto a Alcaldía, Intervención General, titulada de la Oficina de Apoyo a la Junta de Gobierno, Tesorería y al propio Edil de Desarrollo Local nuestras dudas, nuestras serias dudas sobre la legitimidad del cobro de esta subvención. Entendíamos que había unas facturas falsas, entendíamos que había unos cobros que no se debían de abonar y creíamos que el dinero de los vecinos no estaba, ya no tanto, que por supuesto que no, para pagar conferencias a 100 euros el minuto, sino que además estaban pagando cuestiones que eran radicalmente falsas porque no correspondían al concepto que venía en la factura. Estábamos recordando una factura en la que hablaba de alquiler de espacios cuando el espacio en el que se celebró el evento fue la Universidad Carlos III y la empresa Fincas Olimpar giraba una factura en la que hablaba de alquiler de espacios. El alquiler de espacios no podía ser el de la Finca Olimpar porque en la Finca Olimpar no se hizo nada relacionado con ese congreso People and Business y si el espacio se refería al de la universidad, a un espacio en la universidad, la propia universidad ha dicho que con los únicos que ha facturado ha sido con un L, no ha facturado con Olimpar. Por lo tanto, estamos ante una factura más falsa que la barba de Judas. Otra cosa es que lo que se haya hecho, que insisto, no es oficialmente, sino está oficialmente, es reconocer que lo que se había camuflado era el catering, que se había camuflado el cóctel bajo la figura del alquiler de espacios. Por lo tanto, nos parecería un uso fraudulento, una falsificación de facturas, que eso tendría que tener una responsabilidad. Y además, hay otro elemento añadido que nos parece especialmente llamativo y que provocaría un escándalo en cualquier... En fin, si esto estuviera sucediendo en Madrid, seguramente estuviera ocupando páginas en los diarios nacionales. Estamos hablando de que fueron unas facturas, primero, que fueron presentadas fuera de plazo. Si cualquier ciudadano paga sus impuestos o paga una multa fuera de plazo, sabe lo que significa. Parece ser que a los señores de un L, hagan lo que hagan, todo se les justifica. En un proyecto, en un procedimiento administrativo, en que la intervención señala que no hay memoria económica que justifique esta subvención sobre la actividad inicialmente propuesta. Es decir, que al final, se está pagando con dinero público algo que nada tenía que ver con lo que inicialmente se había planteado. Hay un sello por parte de la titular de la Oficina de Apoyo de la Junta de Gobierno, habilitada nacional, funcionaria de habilitación estatal, en la que dice que se ha presentado la documentación fuera de plazo y que no le ha dado tiempo a aseminarlo, porque se hizo con las prisas y con el mecanismo que se hizo. Y nos encontramos que en la relación de facturas que se pasa al cobro del ayuntamiento, que son 55.000 euros, hay una partida de 10.000 euros, 10.500 euros, por organización y ejecución. Entendíamos que la organización y ejecución llevaba a cargo de un L. Porque aquí lo curioso es que ha puesto un L en este evento. Creo que lo único que ha puesto ha sido la mano para cobrar, pero absolutamente nada más. 10.500 euros, que además, curiosamente, está girada por una empresa denominada Secuoya Soluciones, que casualmente es del mismo administrador y reside en el mismo lugar que la finca Solimpar. Finca Solimpar, que casualmente es donde se albergan los premios de un L del 20 de diciembre, que vamos a pagar los vecinos de Leganés, porque también podemos adelantar, aunque no es oficial en sentido de que no nos ha pasado documentación, el concejal Rubén Vejano, pero sí nos lo ha trasladado telefónicamente, van a ser 7.860 euros de los vecinos los que van a ir destinados a los premios de una entidad privada. Entiendo y animo a todos los vecinos que celebren fiestas, cumpleaños, bautizos, comuniones, que soliciten también una subvención al Ayuntamiento de Leganés, porque de una manera muy graciosa y generosa, el alcalde de Leganés seguro que estará dispuesto a sufragar el 100% de esa actividad. Y hoy mismo lanzábamos un comunicado al respecto a través de nuestras redes sociales que es curioso que a un L se le subvencione el 100% de la actividad que haya desarrollado, y en cambio, por ejemplo, al vecino de Leganés, cuando se subvencionaba los ascensores, en el mejor de los casos era el 20%. Debe ser que hay vecinos A y vecinos B. Los vecinos A, la élite, los VIP, que cobran todo, se les atiende generosamente, se les pasan por altos facturas, se les pasa por alto todo tipo de irregularidades, y luego están los vecinos B, que son el común de los ciudadanos, a los cuales se les aplica a rajatabla el reglamento. La verdad es que es una vergüenza, y nosotros hoy, ayer mismo, presentamos un escrito también, otra vez recordando todas estas cuestiones, a los mismos órganos que hemos comenzado anteriormente, y tampoco se nos dio ninguna respuesta. Por lo tanto, me sorprende mucho el señor Alamo que nos diga ya que van a utilizar el pago. Creo que se suma más a este conjunto de irregularidades, a estas corruptelas que ya nos acostumbra este Gobierno municipal, y socios, socios en los que está también el Partido Popular. Hay que recordar que llevamos una moción al Pleno para que se investigara todo lo relacionado con este escándalo del Congreso People and Business, y, como no, Partido Popular, Partido Socialista y los dos tráfugas, el tráfuga de Ciudadanos y el tráfuga de Izquierda Unida, votaron en contra de que eso se llevara a cabo. Y, por otro lado, fue Unión Polo Leganés, Leganemos, Ciudadanos y cuatro concejales no adscritas las que votaron a favor de esa iniciativa de Unión Polo Leganés. Con lo cual, era evidente que la mayoría política que había salido de las urnas de la ciudad, que era Ciudadanos, Leganemos y ULEJ, eso sumaban catorce concejales, la mayoría política que decidieron los vecinos en las urnas querían que se investigara esta cuestión. Y ha sido una mayoría artificial y forzada por el transfugismo político el que ha impedido que se investigue y se llegue hasta el final en este escándalo. Pero ya insistimos, si no quiere el Ayuntamiento aclarar esto, va a tener que ser la Fiscalía la que lo haga. Y, en próximas fechas, pues informaremos al respecto. Bueno, pues la primera pregunta, obviamente lo que estamos queriendo es agotar todas las posibilidades, podemos decir, institucionales, políticas, administrativas, para dar solución a esta cuestión. Lo que nosotros entendemos es que hay que salvaguardar el dinero público, a nosotros es sagrado, y lo más importante es que este dinero no se dilapide, por lo tanto, no se entregue a una entidad que ha demostrado con su comportamiento que la opacidad forma parte de su ADN, insistimos. A día de hoy no sabemos de esa entidad empresarial quiénes son sus miembros, qué cuota se paga por la misma, cómo se ha elegido su presidente y su directiva, no hay auditoría de ningún tipo, presentan lo que presentan y se le entrega cerca de 60.000 euros de todos los vecinos, con todo lo que estamos comentando. Pero, evidentemente, si desde el Ayuntamiento no se va a querer llevar a cabo ninguna cuestión en este sentido, lo vamos a llevar a la Fiscalía, como desde un nuevo poleganés nos ha caracterizado llevar siempre las cosas hasta el final. Y, por supuesto, pues será la Fiscalía, los jugados, al Tribunal de Cuentas o al que corresponda, el que tendrá que entrar a valorar esta cuestión, y no será solo responsabilidad de políticos, sino que entendemos que también será responsabilidad de funcionarios, porque alguien tendrá que explicar cómo, por qué, habiéndose presentado las facturas por registro un 15 de noviembre y teniendo fechas de algunas facturas 14 de noviembre, hay un técnico que en el informe de propuesta certifica que la justificación se entrega un 11 de noviembre. Es muy grave, ¿eh? Un funcionario de este Ayuntamiento en un documento dice que la justificación de los señores de UNEL se hace un 11 de noviembre, casualmente un sábado, que un sábado en el Ayuntamiento de Leganés, pues, en fin, no trabaja ni el apuntador. Pues, no contentos con eso, el día 15 de... Y estas fechas son muy importantes, porque el día 15 no era el último día para presentar la justificación, el último día era el 14, porque en el convenio establecido entre el Ayuntamiento y UNEL dice expresamente que antes del día 15 hay que presentar la justificación de las facturas. Antes del día 15 se llama 14, 13, 12, 11, etc. Por lo tanto, alguien tendrá que explicar por qué también ha habido esta falsificación en la fecha. Podrá aludirse que es un error, pero es evidente que es un dato falso, porque es falso de toda falsedad que el día 11 se presentara esa documentación. Esa documentación se presentó el 15. De hecho, hay facturas con fecha 14. Perdón, me he preguntado la justificación absoluta. ¿El registro del Ayuntamiento del 11 está cerrado? Si estuviera abierto, si estuviera abierto vendría esa fecha. ¿Esa documentación pudiese haber estado por registro del día 11? Pero no. Es el caso, ¿no? Hombre, veo imposible porque hay una factura de fecha de 14. Si hay facturas giradas por empresas del día 14, es materialmente imposible que sea así, salvo que haya falsificado la fecha esa empresa que puso a 14. Es decir, que al final estamos en un cúmulo de despropósitos en todo lo relacionado con este asunto. Y en cuanto a la segunda pregunta respecto al posicionamiento de Ciudadanos, pues evidentemente es una cuestión que deberían de contestar el señor Egea, pero vamos, desde fuera lo que yo he percibido y de lo que a mí me ha trasladado es que efectivamente quisieron dar un voto de confianza con esta subvención a ese supuesto plan de empleo que se ha visto que era una farsa y una mentira. Es decir, el tiempo ha vuelto a dar la razón a un pueblo de ganés y cuando han visto el desarrollo de esa subvención, de ese plan de empleo y esa falta de justificaciones y explicaciones de ningún tipo, pues desde Ciudadanos han optado por lo lógico y lo razonable que es pedir explicaciones y exigir responsabilidades por este escándalo. Bien, pues compañeros, pues como siempre un placer y a vuestra disposición. Muchas gracias. Si queréis ver la carta que se ha remitido, la tenemos aquí sellada, por si queréis hacer alguna foto o algo. Sí, vamos a ver.